Bueno, yo soy Alejandro Chacón, el director de escena de esta producción, de esta querida producción de Madame Butterfly. En el primer acto es súper tradicional y todos los trajes del primer acto son, digamos, no digo kabuki, pero casi. O sea, son trajes teatrales, japoneses teatrales. Para los cortes comenzamos con una investigación, tipos de kimonos, diferentes clases. En realidad lo que más diferenciamos acá son las telas. Desarrollamos diferentes tipos de sombreros para los figurantes, para el comisario imperial, para el príncipe Yamadori. Las mujeres del Corotas tienen como un sistema básico de pelucas que son elaboradas en pelo sintético, más o menos por peluca tenemos que tejer seis metros de pelo, más o menos.